La verdad que estamos, es un día, si se quiere histórico, ¿no? Estoy con Celia Arena, Ministra de Género, Natacha Huala, nuestra subsecretaria de Bienestar en la Policía, y con las chicas que conforman el equipo de ambos ministerios, y también Emilia Cimenti, nuestra jefa de Policía, para anunciar medidas concretas en torno al trabajo de la mujer y las disidencias en la policía. Ustedes saben que en este sistema nuestro tan colonialista y tan complicado ser mujer o disidente en la policía, no debe ser tan fácil, ¿no? Como lo es en otros estamentos del Estado y en la esfera privada. Tomamos algunas medidas desde el principio de nuestra gestión, como eliminar ese cupo para entrar a la policía, que era insostenible. De los 1.647 aspirantes que entraron este año, hay 1.000 mujeres. En los 12.000 inscriptos ahora también el porcentaje alrededor del 60% se ha invertido. Y durante todo este año, conjunto con el Ministerio de Género y la subsecretaría de Género en la policía, se han elaborado distintas medidas concretas que son viejos reclamos de las mujeres, mujeres, sobre todo mujeres embarazadas y que tienen otros problemas y que les impedía participar en concursos, hacer bien su trabajo. Hemos tomado decisiones y los anuncios los van a hacer Natacha y Celia. Bueno, en concreto, las medidas que queremos anunciar hoy tienen que ver con la eliminación de una serie de obstáculos para el desarrollo profesional de las mujeres y las personas gestantes en la institución policial, tanto en el ingreso a los estudios dentro del ISEP, eliminando el requerimiento o la exigencia compulsiva de un test de embarazo que excluía a las mujeres o a las personas gestantes de poder cursar y rendir los exámenes para el ingreso, así como una vez ingresadas también se preveía su exclusión en esos casos, ahora garantizando, reemplazando esa exigencia por una declaración jurada y permitiendo que además puedan continuar con los cursados, evitando aquellas prácticas que puedan poner en riesgo su salud, pero compatibilizando el derecho a la salud con el derecho a la educación. Asimismo, se eliminan otros obstáculos en relación a los cursos de perfeccionamiento que de la misma forma las excluía en el caso de estar gestando o en periodo de lactancia, permitiendo que puedan cursar los exámenes teóricos o los cursos teóricos, obtener un certificado que les permita acreditar esa parte de la formación y luego poder cumplimentar los exámenes físicos una vez finalizado el periodo de gestación y lactancia. Y finalmente presentamos una resolución que tiene que ver con garantizar o establecer como derecho de las mujeres embarazadas o de las personas gestantes y en periodo de lactancia de acceder a un destino laboral más cercano a su domicilio. Sabemos que muchas mujeres trabajan en destinos muy lejanos a sus hogares, que eso les impide ejercer el derecho, por ejemplo, a la franquicia por lactancia y que además genera mucho sufrimiento por tener que permanecer alejadas de sus hogares durante jornadas muy extenuantes y muy largas de trabajo. Así que son medidas que tienden a acompañar este ingreso de las mujeres en la institución, no alcanza solamente con aumentar el porcentaje de mujeres que ingresan, sino de tener perspectiva de género ahora de pensar la organización institucional, de desarrollar medidas que las acompañen, que permitan que puedan desarrollarse en igualdad de condiciones que sus varones y a su vez de actualizar la normativa interna de nuestra policía de Santa Fe, de acuerdo también a los marcos normativos nacionales e internacionales que establecen los derechos de las mujeres y las diversidades.